¿Cómo es posible que nos pongan, nos expongan a esta clase de porquería? Esto es irresponsabilidad, hasta de la misma sanidad que no viene a haber esto. Tiene que tener la injerencia de la sanidad. El gobierno regional hasta tiene que ir esto a la Dirección General de Justicia de la Nación de Lima. ¿Usted no le queda otro remedio que soportar todo esto? Soportar no es soportar, ya esto es un calvario. Es un calvario. Todos los días con esto hay criaturas. Tengo un niño de nueve años, mi nieto, y las otras que son catorce. No puede ser. Iban a traer al RPP, no sé si serán ustedes. ¿Cuántos próximos proyectos piensan participar? Bueno, tenemos el concierto de fin de año, por fiestas navideñas. El próximo año cumplimos 25 años de formado, es nuestra boda de plata en este caso. Y vamos a invitar a... Bueno, la solución a este problema es la aplicación inmediata del decreto municipal 0273, en la cual se establece que la Junta Directiva recibió en administración el servicio de agua potable y alcantarillado. Durante muchos años la Junta ha sido inoperativas e incapaces de poder manejarla. Pero lo cierto es que todas las redes de agua potable y alcantarillado forman parte de la jurisdicción municipal. El mismo decreto establece que la única forma de solucionar es que la municipalidad retome la administración del servicio de agua potable y alcantarillado. Por tanto, todos los trámites que se han venido realizando han llegado a un punto en que lo único que falta es que el alcalde tome la decisión de retomar la administración del servicio de agua potable y alcantarillado. No hay otra forma. Pero usted se ha reunido anteriormente con el alcalde y él ha sido tajante en decirle que como no tienen ustedes personalidad jurídica, o sea, prácticamente no podría hacer nada, que no está en sus manos. Eso es completamente error porque la ley establece que él tiene toda la potestad de acuerdo al decreto municipal retomar la administración del servicio de agua potable y alcantarillado. Lo que falta aquí es la voluntad política. Nosotros hemos venido haciendo una serie de trámites que han llevado incluso a acuerdos de consejo que han permitido la aprobación. El problema que se ha originado aquí es que al momento de redactar los pedidos que han sido formulados y han sido debidamente aprobados, han redactado de una manera diferente. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es que se modifiquen los artículos 2 y 4 del acuerdo de consejo número 068 y se indique claramente que la municipalidad retomará a través del acuerdo de consejo la administración del servicio de agua potable y alcantarillado. Y con eso se soluciona de manera inmediata la crisis que estamos teniendo. Pero esto va a tomar tiempo. ¿Son conscientes ustedes qué van a hacer durante todo este periodo? Bueno, va a tomar tiempo en la medida que el alcalde, que representa a la municipalidad y a toda la comunidad, no tome la decisión correspondiente. Recordemos una cosa, que no solamente el sistema sanitario forma parte de la jurisdicción municipal, sino que la ley orgánica de municipalidades, en su artículo 80, establece que las municipalidades provinciales son responsables del saneamiento y la salubridad de la ciudad. O sea, tienen en propiedad el sistema de alcantarillado y la ley los conmina a que ellos son responsables de esta situación. Si esto no se soluciona y hay un colapso total, porque ya existe un colapso, si hay un colapso total, los únicos responsables aquí van a ser el señor alcalde como representante de la municipalidad provincial. Lo imaginado aquí es que al momento de redactar los pedidos que han sido formulados y han sido debidamente aprobados, han redactado de una manera diferente. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es que se modifiquen los artículos 2 y 4 del acuerdo de consejo número 068. Hace 50 días no tenemos cómo jalar la cadena del water, el desagüe se sale por los sumideros de la casa, estoy tratando de no vivir en mi casa. Hay ratas, hay zancudos, hay mal olor, hay contaminación y esto es imposible. Prácticamente usted no puede entrar a su casa porque todo está inundado. Así es, no puedo, entro y salgo, pero esto es demasiado. Solamente nuestras autoridades se pasan papeles, papeles, papeles y no ejecutan nada. Esto va a obligar a tomar acciones de otra forma. Y una de las formas, pienso yo, hay que invocar a los turistas que quieran venir a ICA que no vengan a la Residencia de la Angostura. Ni al Hotel Las Dunas, ni al Velesán, ni al Guarango. Que ningún sitio sea más contaminado porque todo ese desagüe viene para acá. Todo lo de Las Dunas viene para acá, todo lo de Guarango viene para acá. Y ahora a puertas de fiestas patias la capacidad hotelera va a estar prácticamente full. Turistas, no vengan a la Angostura. Se van a encontrar con ratas, con mosquitos, sin desagües, sin poder dejar la cadena. Turistas, no vengan, por favor. Como moradora y como afectada, me he visto en la obligación y en la necesidad de tener que abandonar mi casa junto a todos mis vecinos que tú has podido verificar. Esto atenta contra nuestra salud, contra el medio ambiente. Acá hay niños, adultos mayores. ¿Qué están esperando, señores? Estamos en crisis, en emergencia sanitaria, declarada el día 3 de junio. Por Dios, ¿hasta cuándo? En esta oportunidad yo quiero hacer un llamado. ¿Dónde está el ANA, la OEFA? ¿Dónde está la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente? Como tú puedes totalmente percibir, el olor es totalmente desagradable, es fétido. Vivir en esas circunstancias es un atentado contra la vida, el medio ambiente. Y principalmente hago responsabilizo al señor Ronald Romero, el presidente, el vicepresidente, el cual no está inscrito en registros públicos, no tiene legalidad jurídica y se está enfrascando, entorpeciendo y perjudicando y atentando con 500 familias. Somos 500 familias que vivimos en la residencia de la Angostura y este señor Romero no quiere entregar, por su mala gestión, por su incapacidad, nos vemos en esta crisis sanitaria, que él es el principal autor, ¿no? Que atenta contra la vida de todos nosotros. Como moradora y como afectada, me he visto en la obligación y en la necesidad de tener que abandonar mi casa junto a todos mis vecinos que tú has podido verificar. Esto atenta contra nuestra salud, contra el medio ambiente. ¿El problema que van a ser? Vamos a tener que denunciarlos uno por uno a ellos. Sí. Y no va a demorar esa denuncia. Gracias.